Durante el control nocturno en la barrera sanitaria ubicada sobre la ruta nacional número 1, a la altura del distrito de San Luis del Paraná, en la noche de ayer viernes, una persona identificada como Eber Hermosilla, de 41 años de edad, dio positivo al Alcotés. Eso se realizó ayer en un control sanitario y nos personamos en el lugar a pedido del fiscal Enrique Díaz, donde se le sometió al señor Eber Hermosilla a la prueba de Alcotés que resultó 0,39 MGL. Positivo, claro. ¿Esta persona, no sé, creó algún disturbio en el lugar, no? No, 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 gracias a Dios, no. Se sometió tranquilamente a la prueba de Alcotés. ¿Se trataría de un funcionario de un importante lugar? No, no, desconozco eso. Desconocemos. Solo el proceso no se acercó. Se le hizo la prueba de Alcotés, ya, como te dije, a pedido del fiscal. ¿Es la primera vez que sucede esto en barrera sanitaria o suele ocurrir el percáncer? El pedido de ahora en esta barrera sanitaria es por primera vez, ¿verdad? Es la primera vez. Sí. ¿Qué tal la concurrencia de la gente también? ¿Se quedan más en casa, no, después de esta primera fase? Bueno, después de esta cuarentena inteligente, ¿cómo se dan cuenta que el tránsito vehicular aumentó considerablemente? Y más aún, esa pequeña distensión de esto ya generó, como podemos ver ahora, el antepotés positivo. Así mismo, y además, ya aprovechando ya la ocasión y la oportunidad de comunicarle a la gente que los controles siempre se hicieron, pero solo priorizamos los controles sanitarios. Pero ahora con la cuarentena inteligente, donde la gente sale más, entonces vamos a intensificar los controles, ¿verdad? El hecho se produjo a las 20.30 horas del pasado viernes. La persona implicada sería un funcionario del aeropuerto de Encarnación. El alcotés practicado arrojó 0.39 miligramos de alcohol.